En estas salas del pabellón ferial de Ciudad Real, reconvertidas en aulas, se han desarrollado durante estos tres días de España original distintas actividades. Una exhibición gastronómica ha servido para poner el broche final a ese programa. La castellano manchega María Belén García ha sido la encargada de comenzar la exhibición con un postre. Ha demostrado como algo tan cotidiano como pelar una naranja se puede convertir en todo un arte. Los platos elaborados a vista del cliente para nosotros es muy importante porque puedes transmitir mucho más el momento. Entonces la fruta para nosotros en nuestro restaurante es un plato que se demanda mucho. Entonces preparamos al final lo que es una naranja preparada, como he visto al aire, unas fresas. Hacemos un poco que el cliente participe de ese momento. Tras ella el resto de premiados, Armando del Cerro, Ramón Sánchez Camacho, Benito Durán y José López Montenegro han hecho las delicias de los asistentes con sus platos. Un cóctel, un lingote de queso curado con albahaca y cristal de jamón con gominola de asadillo manchego y trufa de verano. Y una trufa de caza con serrín de foie y tierra de setas con humo de tomillo. Para terminar, el proceso de envinado de copa. Todo para demostrar que eran justos merecedores del premio recibido. Porque primero se les ha reconocido y después han demostrado por qué se les ha reconocido. En este caso no es solo decir lo que yo sé hacer, sino lo que yo hago. No es cuestión de demostrar las cosas, se demuestran andando, en este caso trabajando. Una exhibición gastronómica con la que los asistentes han aprendido pequeños trucos que podrán poner en práctica tanto en su cocina como en su actividad profesional. Alguno haré. Pero el de pelas frutas, porque yo creo que es más facilito. El sumiller, contándonos un poquito el tema de vinos y demás, entonces me ha parecido todo muy interesante. Ahora, los sabores, el sabor del humo, espectacular el sabor, la tierra de hongos y demás, o sea, me ha parecido súper chulo. Y muy interesante para las alumnas, que no solamente es decir, ¡ay, cocina! ¿Qué hago aquí en cocina? Pues que se hacen muchas cosas muy interesantes. Una última actividad en el programa de actos de España Original, que como no podía ser de otra manera, deja a los presentes un buen sabor de boca.